¡Un aplauso! Es la previa de la pelea, eh. Pasás por acá. Ya hice precalentamiento, ¿no? Sí, sí, te vimos. ¿Cómo te sorprendimos con esta propuesta? ¿Qué te pareció cuando te llegó ese mensaje diciendo te animás a pelear contra Lucas, el Tweet y Castro? La verdad que me generó mucha adrenalina nuevamente. Después de tantos años, sí. Me entusiasmó, sí, sí. Me puse a entrenar a Toki. ¿Hace cuánto no peleás? El 2005. ¿Y venís con hambre de pelea? Obvio. Uy, Lucas Agarrate, bueno. Con hambre de gloria otra vez. ¡Ay, el título! Bueno, ustedes por supuesto se lo conocen a Pablo, una de las personas que nos ha sabido representar a los mendocinos en lo más alto, ¿no? En lo que fueron los Juegos Olímpicos de Atlanta en el 96, donde te llevaste esa medalla de bronce. También campeón mundial de la OMB. ¿Cómo recordás esas épocas? Hermosa, siempre. Siempre se recuerdan y los mejores recuerdos y las Olimpiadas, obvio. El evento más grande y más hermoso del mundo. Haber tenido la suerte de primero clasificar, participar y después haber hecho podio, que lamentablemente soy el último boxeador que ha hecho podio, digamos, que logró una medalla, lamentablemente, ya 25 años. Sí, sí, sí. 25 años, así que nada. Tengo un pupilo que va a las Olimpiadas ahora, hace unos días se fue. Ajá. ¿Hay que lo prepararse en tu gimnasio? ¿Prepararse a chicos? Claro, es un salteño de Orán, Ramón Quiroga, está en la selección argentina hace dos años. Pero vive acá en mi gimnasio, en la pensión, desde el 2015. ¡Ay, qué bien! Y bueno, ahora clasificó para las Olimpiadas. Bien. ¿Y hace cuánto que tenés ahí tu academia? ¿Tenés muchos alumnos? ¿Cómo es? Gracias a Dios, sí, hace muchos años. Ya, del 2003, hoy inauguré el 3 de noviembre del 2003. ¿Antes de retirarte? Antes de retirarme. Ajá. Sí, la verdad que... Claro, entonces los chicos que caían ahí con un entusiasmo de conocerte. Entrenaron mucho, entrenaron conmigo y, bueno, de ahí ya han salido dos campeones mundiales, como Rebeco y Jonathan Barros, una campeona mundial, Betiana Viña, Río Negrina. ¡Qué buena! Y ahora, apostando a futuro con muchos chicos, la semana que viene me pelea Juan Carrasco en Santa Fe, en Pérez, Santa Fe, por el título latino. Ajá. Y el 26 viajo a Colombia con Kevin Muñoz, al diamante Muñoz, que pelea... Me encantan los nombres. ¿Cómo es, Pablo, la parte de la familia cuando tienen que pelear? Me imagino que en tu caso, ¿cómo estaban cada vez que peleabas? ¿Cómo reaccionaban los nombres? Les decías, bueno, tranquilo, no pasa nada, en realidad es una pelea. No se asusten. Me imagino que debe ser bastante heavy para ellos. La verdad que sí, sí. Por ejemplo, sí. Obviamente, el nerviosismo siempre. Claro. Por ejemplo, mi mamá, mi viejita, ella no veía las peleas. Claro. Y sufrió un montón. Y sí. Y sí. Todo el mundo dice, me cuentan, ¿no? Que todos viendo en la casa o donde se juntaron, en la casa de mi mamá normalmente, las pelea y ella estaba afuera llorando. ¡Ay, bonita! Y dice que por ahí entraba y veía a ver si yo estaba lastimado y salía afuera. ¡Ay, pobrecita! Sí, sufría mucho. Y bueno. Pero bueno, seguramente después muy orgullosa de tus logros. Sí, nada, por supuesto. ¿De tus hijos hay alguno que esté ahora con el tema del boxeo? No, no. ¿Ninguno? ¿No les gustó? No. ¿Y a vos qué fue lo que te conquistó? ¿A qué edad arrancaste? ¿Cómo dijiste, este es mi deporte? Es que mi papá fue boxeador. Ah, claro. Fue boxeador amateur acá en Mendoza y él tenía algunas fotos cuando éramos chiquitos. Yo siempre decía que quería ser boxeador como él, ¿no? No tenía ni idea, pero quería ser boxeador. Después de chico me enseñaba, ¿no? Y siempre le decía que quería empezar a boxear, entonces, nada. Y de paso, él también me enseñaba porque yo era bastante mariconazo para pelear en el barrio. Es que debe ser difícil por ahí, no sé, separar la pelea de lo que te pasa en la vida cotidiana. Tengo compañero en el colegio, en la primaria, yo iba acá en la Escuela General San Martín y me decían, ¿vos fuiste a boxeador? Y a mí me defendía mi hermana, Roxana. Ajá. Mayor, un año y medio, ella me defendía en la escuela. Y después terminé siendo boxeador. La gente siempre destaca mucho de vos lo humilde que sos, lo trabajador. Bueno, cómo ayudás a los chicos, en este caso con tu gimnasio. Sos muy querido realmente para la población mendocina. Bueno, con nosotros fuiste muy buena onda en aceptar, en el venir acá y hacer este juego para la gente, ¿no? Siempre se me dijo Pablito Chacón por una cuestión de ser chiquito, pequeño. Y que cuando vine a las Olimpiadas me conocieron que era joven, tenía 21 años. Entonces, hoy en día para la gente, Mendoza sigo siendo Pablito Chacón. Y es una demostración de cariño enorme. Sin dudas. Sí, y el apodo El Relámpago, ¿de dónde salió? ¿Lo elegiste vos? ¿Te lo asignó alguien más? ¿Tus fans? ¿Tu público? Acá, en el multimedia... Ah, mirá. ¿Quién surgió acá? Luciano Bertolotti me puso El Relámpago. Mirá qué bueno, y ya quedó para el historia. Y estás con un emprendimiento nuevo ahora familiar que nos comentabas unos aceites que estás haciendo. No parás. Sí, hemos creado la marca, Pablo Chacón, aceite de oliva y saborizados. Y la verdad que ahí tenemos mi socio, Armando Andrada. Mirá, ahí está la foto. ¿Y a dónde lo pueden conseguir, Pablito, eso? Con mi socio, Armando Andrada, Mauro Paso, que estamos en este emprendimiento. Y lo pueden buscar también por paulochacón-gourmet. Ah, mirá qué bueno. Y bueno, con el número de mi socio que es 261-599-114. Ah, bien, se ponen en contacto ahí por las redes y pueden conseguir estos aceites. Y está cheto, qué rico. Mirá, este es de ajo. Aceite de oliva y saborizado. Hay más de 15 sabores. De ajo, de jarilla, de albahaca, de tomate. Muy bueno. Y bueno, estamos con un nuevo emprendimiento. Muy bueno reinventarse, ¿no? Siempre estar en movimiento, haciendo cosas nuevas. Gracias a Dios. Preparando se viene, si Dios quiere, si la pandemia lo permite, un mes, cuatro fines de semana, si Dios quiere. Muy lindo porque la semana que viene Juan Carrasco pelea en Santa Fe, como lo dije, por Tays Sport. El título latino de los ligeros. El 26 pelea Kevin Muñoz por el título intercontinental en Colombia. El 1 de julio pelea Joel Mafaguat y Alfredo Coquizoto en Buenos Aires, también por la tele, por Taysé. Y el 17 de julio pelea Abraham el Turco Buenarrigo, un chico del barrio Ligüé. Y pelea por el título latino de los medianos. Bueno, bien, siendo fuerza por todos. Yo no sé si vas a pelear ahora con Caperucita Roja. Claro, sí, porque está todo luqueado. O con Lucas Castro. Yo quiero, Pablo, que nos adelantes un poquito cómo vas a encarar esta pelea, cómo te has estado preparando, qué tenés preparado para Lucas. Nosotras de acá obviamente somos amigas de élite, vamos a decir, un poquito de piedad. La carita, de la carita para abajo. Bueno, yo me he entrenado de que me avisaron firme, obviamente volviendo a activar la mano izquierda, que es el gancho al hígado, el trozo al mentón. A ver, ¿cómo sería? Que tenés los guantes ahí. Un uppercut, ¿cómo es el uppercut? Gancho al hígado, el uppercut al mentón. Ese al uppercut no, por favor. Al mentón no. No, no. Gancho al hígado. No, no. Gancho al hígado. Estaba pensando mucho gancho al hígado porque, obviamente, él trabaja acá y no puede tener la cara marcada. Claro. No, pero tenemos un equipo de maquillaje que es buenísimo, ¿eh, Amelie? Está poniendo los guantes como realmente Pablito, Relampo, Chacón, y después gancho al hígado. ¿Cómo, perdón, Pablo? Pablo, ¿cómo decías? El uno, dos. Sí. Al mentón y gancho al hígado. Uy, nunca, prepárate. Preparate. Bueno, el uppercut no. Pablo se queda acá entrando en calor.